Se dice que el expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Ricardo Crespo Arroyo, ahora incorporado a las filas de Morena, tiene en la mira la dirigencia municipal del partido en la capital del estado y de ahí medirá su fuerza para disputar la candidatura a la alcaldía de Pachuca. Por lo pronto, Crespo Arroyo se ha dado a la tarea de reponer los adoquines carcomidos de los jardines de la ciudad. Que a quien le está yendo bastante mal es al expresidente municipal de Pachuca, Eleazar García Sánchez, pues resulta que uno de sus negocios, Laboratorios Coahuila, fue visitado por delincuentes en la sucursal dedicada en Valle de San Javier, donde lograron apoderarse de dinero en el partido.